a los pocos ya que una gran cantidad de no sabía comenté ayer porque no me dijeron pero está contento ya que pasaba por esta liga y este año y a seguir jugando duro es un mensaje y eso es lo que yo sé hacer, jugar y ayudar al equipo a ganar y eso es cosa de no elegir, son cosas que ya pasan son cosas que ya pasan tercer juego consecutivo tercer juego consecutivo la integración y la victoria delante de los peones y la ruta nueva es tremenda, tremenda como mencionante tenemos tres juegos ganando y eso son cosas que ya vamos a uno el día libre salir ganando también tiene un tremendo equipo y no podemos dejar aparte pero el tirano es que vamos a hacer pero yo tengo un tremendo equipo también lo siguieron hoy su victoria número 15 ya se habla de la alienación histórica en tu caso en particular como Rutia, Pojotón, Carreras entre otros hablamos precisamente de esta combinación que tiene con los muchachos esa productividad que mantienen hasta ahora es tremendo como yo le digo siempre a los que estamos delante de la alienación tratemos de llegar a base y nosotros tenemos tremendo patiadores detrás de nosotros y sabemos que ellos nos van a traer eso nosotros lo que tratamos es de envasar lo que estamos adelante en el año porque tenemos el grupo de que nos van a traer buscan los gigantes del cebo clasificar antes de diciembre esa es la meta lo más pronto posible esa es la meta clasificada y seguir tú sabes seguir ganando a todo el mundo le gusta hasta cuándo tendremos al euro va el año completo con los gigantes hasta atrás del caribe allá vamos gracias 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 gracias